Hola, ¿qué tal? Soy Iago López, soy el médico de familia del Centro Médico Pontevedra y hoy, siguiendo la línea de vídeos de divulgación y de prevención que hemos estado teniendo estos días, vamos a hablar de otro gran factor de riesgo cardiovascular, que es la diabetes tipo 2, lo que popularmente se llama, aunque con no total exactitud, la diabetes del adulto. Vamos a centrarnos en este tipo de diabetes, a pesar de que existen otros tipos, porque este tipo de diabetes es, con muchísima diferencia, la más frecuente que existe y también es en la que el paciente más puede hacer para tratar su enfermedad. En la diabetes tipo 1, por ejemplo, sobre todo está muy en manos del endocrino, aunque hay ciertos consejos que pueden mejorarla. Sin embargo, en la diabetes, podríamos casi decir que el papel del médico es casi minoritario, es decir, hay mucho más que puede hacer el paciente, sobre todo en las fases iniciales de ese diabetes tipo 2, que lo que puede hacer el médico con los medicamentos. Entonces, bueno, lo primero que deberíamos es definir qué es exactamente esa diabetes. Bueno, los libros de medicina tradicionalmente han tenido una definición clásica, que es que se define como diabética aquella persona que tenga una glucosa en ayunas superior a 126. De hecho, en mis tiempos de estudiante en la facultad teníamos un profesor que tenía una auténtica fijación con esta cifra de 126, incluso si fallabas esa cifra suspendías el examen, lo cual transmitía una imagen que en mi opinión era incorrecta sobre esta enfermedad, porque no es una enfermedad cualitativa. Lógicamente, nadie pasa una línea roja cuando alcanza 126 de glucosa en sangre y entra una espiral de autodestrucción. Bueno, la diabetes es una enfermedad progresiva, es decir, existe gente que es poco diabética, gente que es muy diabética o gente que tiene su diabetes poco controlada o muy controlada, pero no es una situación de sí o no, es una situación de cuánto mayor es nuestro nivel de glucosa en sangre crónicamente, mayor es el daño que causan nuestras arterias. De un modo parecido al que os había explicado que ocurría con la hipertensión y con el colesterol, es decir, un envejecimiento prematuro, cuantos más años me paso con una diabetes mal controlada, muchos más años envejecen mis arterias. Con tal vez la única particularidad con respecto a la tensión y al colesterol, que parece que la diabetes se ceba un poco más contra las arterias de pequeño calibre en comparación con otras enfermedades, pero a efectos prácticos, para lo que nos interesa en este vídeo, pues es un daño muy similar al que causan los otros factores de los que os he hablado. Como os decía, pues no hay una línea roja, cuanto mayor es el nivel de glucosa en sangre, mayor es el grado de avance de la diabetes. Y bueno, ¿qué es lo que determina qué niveles de glucosa tengo en sangre? Pues lo que lo determina, si muchos de vosotros recordaréis en clases de ciencias naturales, que nos hablaban de dos hormonas clásicas, que eran la insulina y el glucagón. La insulina mandaba a las células coger glucosa de la sangre y meterla en su interior, por tanto bajaba los niveles de glucosa en sangre. Y por otra parte estaba el glucagón, que mandaba la función contraria, que las células echasen su glucosa a la sangre, que la compartiesen con el exterior. A día de hoy sabemos que en realidad hay muchas más hormonas implicadas, aunque estas son las dos más importantes, hay muchas más hormonas implicadas en la regulación de los niveles de glucosa. También tenemos en cuenta que en este vídeo estamos hablando del nivel de glucosa en sangre. Una concepción muy errónea por parte de muchas personas es creer que el diabético tiene un exceso de glucosa en su cuerpo, y es completamente distinto. La mayor parte de nuestra glucosa en todo momento permanece almacenada en nuestros almacenes celulares, muy particularmente en el hígado y en el músculo. Tienen un montón de glucosa almacenada en forma de glucógeno. Y una pequeña fracción de mi glucosa circula en sangre. Y como os decía, pues hay varias hormonas que regulan los niveles de la glucosa que yo tengo en sangre. Y va más allá del tema de la insulina y el glucagón. También, bueno, como os decía, os decía que había otras hormonas implicadas, aparte de la insulina y el glucagón. A día de hoy empezamos a hacernos una idea de cuáles son, pero no os creáis que tenemos unos conocimientos totales. Es decir, hemos comprobado que existen otras hormonas, como la leptina, la angiotensina, la resistina, que pueden también interferir, y sobre todo la adrenalina, que pueden interferir en los niveles de glucosa que tenemos. A efectos prácticos, ¿qué es lo que comprobamos estadísticamente que la población general determina sus niveles de glucosa independientemente de cómo los consiga? Pues básicamente hay tres factores muy, muy importantes, que son la edad del individuo. A más edad, mayor es el nivel de glucosa en ayunas del individuo. En segundo lugar está la carga genética del individuo. Es decir, cuantos más genes tenga relacionados con la diabetes, mayor es mi tendencia a tener una glucosa alta en ayunas. Lo cual es sinónimo de decir que mayor es mi probabilidad de desarrollar diabetes. Con respecto a la genética, hay que tener en cuenta otra cosa. Cuando hablamos de la genética de la diabetes, como ocurre con muchísimas enfermedades en medicina, no estamos hablando de una diabetes tan simple como la que nos explicaban en el cole sobre los guisantes de Mendel. No sé si recordáis que Mendel había hecho unos estudios de genética basándose en el color de los guisantes, si eran verdes o amarillos, si eran lisos o si eran rugosos. Eso es lo que se llama la herencia mendeliana simple, que por ejemplo es la que decide también el color de nuestros ojos y ciertas enfermedades muy concretas. Pero muchas otras enfermedades, como es la diabetes, son enfermedades poligénicas. ¿Qué quiere decir esto? Que al haber muchos genes implicados, es fácil que yo tenga una diabetes y sin embargo no sea capaz de encontrar un familiar mío que también la tenga, porque puede haber heredado varios genes por la línea paterna y otros genes por la línea materna y entre ellos yo tenga la mala suerte de que me han tocado genéticamente pues todos esos boletos premiados cuando en el resto de mi familia no habían tenido todos esos genes concentrados en ellos y ninguno tuvo la oportunidad de desarrollar diabetes. Entonces, como os decía, la edad del individuo determina la glucosa, su genética también. Tercer factor, que es el único modificable, el perímetro de cintura. Es decir, a mayor perímetro de cintura, mayores niveles de glucosa. Como nosotros, como os decía, no podemos modificar ni nuestra genética ni nuestra edad, lo que hacemos es simplificar la ecuación y decir que todos, si engordamos lo suficiente, acabaremos desarrollando una diabetes mellitus tipo 2. Dependiendo de la edad y la genética, bueno, pues una persona que tenga muy mala suerte, pues tal vez ya por encima de los 85 centímetros de cintura, tal vez ya tenga una diabetes mellitus tipo 2 y otra persona más afortunada, pues tal vez hasta que supere los 160 no va a conseguir desarrollar la diabetes. Pero en definitiva, todos tenemos una línea roja a partir de la cual empezaremos a tener una diabetes. Y la razón por la que es tan importante el peso es por eso que os decía yo de que empezamos a entender que hay otras hormonas distintas de la insulina y el glucagón que regulan los niveles de glucosa. El diabético tipo 2, de hecho, no tiene, como creíamos al principio, un problema con su insulina, en el sentido de que no tiene menos insulina que la población general. De hecho, en unas fases iniciales, el diabético tipo 2 tiene incluso más insulina que la población general. El problema es que el tejido graso y muy particularmente el tejido graso visceral, es decir, sobre todo el que le da volumen a nuestro abdomen, resulta que no solamente tiene una función de almacenamiento, como al principio creíamos. Hace unas cuantas décadas pensábamos que el tejido graso era un tejido inerte, un simple tejido de almacenamiento de energía. Y resulta que, como os decía, tiene unas funciones metabólicas muy complejas. Emite un montón de mensajeros químicos que están sobre todo diseñados para transmitirle a nuestro cerebro y nuestro hipotálamo cuál es nuestro nivel de reservas energéticas, etc. Y bueno, fabrica un montón de mensajeros químicos, entre los cuales está el angiotensinógeno, está la leptina, está la resistina. Y por la razón que sea, el balance global es que a mayor perímetro de cintura tendré una mayor carga hormonal que le dice a mi cuerpo que ignore lo que la insulina le dice. Es decir, que por más alta que esté el nivel de insulina, que el cuerpo no le haga caso y que las células sigan soltando glucosa al torrente circulatorio, que es lo que, en definitiva, genera la lesión de la diabetes. Es cierto que en unas fases finales de la diabetes tipo 2 llega un momento en que el páncreas se agota de fabricar tanta insulina y finalmente el diabético tipo 2 acaba convertido en un paciente que también necesita inyectarse insulina. Es una fase muy avanzada de la enfermedad, pero en este vídeo vamos a concentrarnos en esa fase inicial, que es en la que vosotros podéis hacer algo para evitar desarrollarla o para minimizar el impacto que tiene. Y bueno, como os decía, dado que el nivel de control de la glucosa es proporcional al perímetro de cintura, pues obviamente nuestro objetivo es conseguir reducir la cantidad de grasa corporal. Hay varias estrategias, evidentemente. Una estrategia es el tener una dieta restrictiva, es decir, que yo ingrese en la dieta una menor cantidad de calorías que la que estoy quemando diariamente. Y en las fases iniciales de la diabetes no es muy importante en realidad cuánta glucosa contengan los alimentos que yo me tomo. Solamente importa de un modo indirecto. Normalmente los alimentos que tienen un alto índice glucémico, es decir, aquellos alimentos que tienen mucha glucosa y se liberan muy rápido, suelen engordar más. Entonces, bueno, pues va en contra del objetivo que nosotros tenemos. Pero en esta fase inicial de la diabetes no es muy importante ese índice glucémico de un modo directo. En el que ya tiene una fase final, ese paciente que ya no genera insulina, sí debe controlar la cantidad de glucosa porque corre el riesgo de hacer picos de hiperglucemia bestiales. Pero en las fases iniciales nos interesa más controlar la barriga que controlar la cantidad de glucosa que hay en sangre. Y bueno, además de la dieta, tenemos la otra posibilidad, que es el ejercicio. Es decir, podemos o reducir nuestro ingreso o aumentar nuestro gasto. En general, ambas cosas suelen ser buenas, pero en la diabetes el ejercicio prima más que la dieta por un motivo, y es el siguiente. Las células del cuerpo humano en general solamente son capaces de utilizar la glucosa de la sangre en presencia de la hormona insulina. Es decir, si la insulina da la orden a las membranas celulares de que capten la glucosa que hay en la sangre, las células van a captar. Pero si no existe esta insulina, o si nuestras células, digamos que son sordas, a la insulina, incluso aunque yo tenga niveles absurdamente elevados de glucosa, mis células la van a ignorar. De hecho, se puede dar el drama, entre comillas, de que un paciente diabético pues tenga un nivel altísimo de glucosa en sangre y sin embargo sus células se estén muriendo de hambre porque no tienen acceso a esa glucosa, porque la insulina no les está dando la orden de que cojan esa glucosa que hay en torrente circulatorio y la metan en su interior. Existe una única excepción de células que pueden ignorar esta falta de orden de la insulina y es la célula muscular. La célula muscular estriada durante el ejercicio físico, es decir, mientras estamos flexionando y extendiendo un cierto músculo, tiene la capacidad de coger esa glucosa sanguínea aunque no haya nada de insulina o aunque no le haga ningún caso a la insulina. Y la prueba la tendréis aquellos vosotros que estéis viendo este vídeo y que ya tengáis una diabetes diagnosticada o que por cualquier motivo tengáis un medidor de glucosa, pues vais a comprobar que después de daros un largo paseo, vuestro nivel de glucosa ha bajado muchísimo con respecto al que teníais antes de dar ese paseo porque ese es el poder que tiene la célula muscular y precisamente por eso decimos que el paciente que tenga una diabetes o tenga una prediabetes se va a ver beneficiado de la dieta del ejercicio pero muy particularmente se va a ver beneficiado del ejercicio porque además de adelgazar va a producir una bajada inmediata mediante ese ejercicio de sus niveles de glucosa. Después, más allá de esto, pues ya tenemos las medidas que sí que son específicas del médico. Tenemos afortunadamente a día de hoy una gran batería de fármacos para poder tratar la diabetes y por tanto evitar los daños que esta diabetes nos cause. Tenemos la meformina, tenemos la pioglitazona, tenemos los inhibidores de la DP4, tenemos las sulfonilureas, pero estos son temas muy técnicos y muy complicados. Pero este tipo de fármacos normalmente va a ser necesarios o bien en gente que tenga una genética tremendamente tendente a la diabetes o sobre todo en aquellas personas que no sean capaces de luchar contra el sobrepeso y que consigan al final los niveles mantenidamente elevados de glucosa en sangre. La gran mayoría de mis pacientes en concreto es cierto que yo digamos hago trampas porque mi cupo en comparación con el de otros médicos mi cupo relativamente joven. Casi todos mis pacientes tienen unas edades en torno a los 40, 50 años y bueno pues tiene más movilidad tiene más capacidad de hacer ejercicio pero porque hay gente que tiene pues evidentemente una persona anciana aunque el médico le prescribe ejercicio a veces tiene una imposibilidad física para realizarlo pues porque tiene una artrosis muy avanzada que le impide desplazarse con facilidad o tiene enfermedad de tipo parkinsoniano por eso tampoco debemos caer en la tentación moralista de culpabilizar a quien padece diabetes de padecerla es decir cada persona tiene sus circunstancias hay gente que tiene más dificultad que otras para luchar contra esta grasa abdominal desde cosas puramente genéticas de gente que tiene tendencia a almacenar su grasa pues en el tejido subcutáneo que fabrica menos hormonas a gente pues que tiene un metabolismo más quemador de energía y que consigue mantenerse de grado aunque no haga tanto ejercicio y sobre todo pues eso hay gente que tiene impedimentos mecánicos o incluso impedimentos laborales hay gente que tiene a día de hoy jornadas laborales tan agotadoras y tan sedentarias que no tienen la capacidad de hacer ese ejercicio pero bueno como os decía huyendo de la moralización de la enfermedad que es siempre una mala idea en medicina lo que sí que podemos decir es que toda aquella persona que esté desarrollando diabetes lo mejor que puede hacer con su vida es invertir en ejercicio y en dieta es decir reducir la carga calórica y aumentar la carga del ejercicio dentro de las posibilidades de cada uno los beneficios de esta política pueden ser tremendos es decir desde gente que gracias a esto consiga sencillamente no llegar a ser diabético en su vida o siendo diabético no llegar a necesitar ningún farma con su vida a otras personas que tal vez pues porque tengan más tendencia pues no la consigan evitar pero sí que os puedo asegurar que toda persona que haga esto va a reducir a lo mejor a la tercera a la cuarta parte la carga de medicamentos que va a precisar a lo largo de su vida porque además bueno así como cuando os hablé de los antihipertensivos y hablé de los medicamentos del colesterol hay muchísimos medicamentos que son tremendamente satisfactorios es decir la mayor parte de los medicamentos que hay para el colesterol controlan el colesterol sin causar efectos secundarios y la mayor parte de los antihipertensivos controlan la tensión sin causar efectos secundarios sin embargo con la diabetes el panorama aunque ha mejorado muchísimo dista de ser perfecto la mayor parte de los pacientes que toman un medicamento para bajar sus niveles de glucosa en sangre muchas veces van a pagar efectos secundarios a cambio es muy frecuente por ejemplo que los pacientes que toman medformina pues puedan tener algo de diarrea o algo de gases por culpa del tratamiento de la medformina otros pacientes pueden tener una bajada patológica de nivel de glucosa que es técnicamente grave etcétera etcétera entonces bueno así como las otras enfermedades aún nos podían dar algo de margen en la diabetes la importancia de las medidas higiénico-dietéticas es todavía más más importante que en otras patologías y bueno una cosa os decía que cuando controlaba la tensión yo en mi consulta lo que solía hacer era pues derivar al paciente al oftalmólogo una vez al año una vez cada dos años y medirle la microalbuminuria para comprobar si el riñón sufría daños por la hipertensión pues también lo hago con los diabéticos es decir las arterias retinianas nos van a poder permitir evaluar año a año si yo tengo mi glucosa bien controlada es decir diga lo que diga la glucosa si mi retina año tras año está bien quiere decir que mi cuerpo está aceptando la cantidad de glucosa diaria que yo estoy manejando y las arterias renales igual es decir si la microalbuminuria me sale negativa al igual que os dije en la hipertensión pues entonces eso quiere decir que mis arterias renales no están sufriendo tampoco demasiado daño con la diabetes tenemos además una una ventaja adicional aparte del fondo de ojo y de y de la microalbuminuria hay una prueba que ha demostrado una eficacia tremenda que es la la hemoglobina glicosilada esto es un residuo que origina la hemoglobina cuando está en contacto con la glucosa la hemoglobina es una sustancia que está dentro de mis glóbulos rojos y la vida media de un glóbulo rojo en sangre es de unos 3 meses aproximadamente que quiero esto decir que mis glóbulos rojos cuanta más alta sea la glucosa en sangre en los últimos 3 meses mayor cantidad de su glucosa perdón de su hemoglobina va a estar contaminada por glucosa y entonces bueno medir los niveles de hemoglobina glicosilada en sangre a mí me da una información indirecta pero extremadamente precisa de cómo ha sido el control de mi glucosa los últimos 3 meses lo cual es muy superior a mi nivel de glucosa en ayunas si yo a una persona le miro la glucosa un día en ayunas y tiene 117 lo único que me quiere decir es que al amanecer de ese día ese paciente tuvo 117 pero no me aporta ninguna información de cuál ha sido el control de su diabetes en los últimos 3 meses la hemoglobina glicosilada sin decirme el dato concreto de un día me está diciendo el promedio de los 3 meses y los ensayos clínicos los ensayos estadísticos han demostrado que el pronóstico de vida de ese paciente se asocia con muchísima más fuerza estadística a cuál ha sido su nivel de hemoglobina glicosilada que esas glucosas que el paciente ocasionalmente se miró por pura lógica porque estamos controlando al paciente en bloques de 3 meses en vez de mirarlo de día en día entonces bueno pues los controles en el oftalmólogo las pruebas ocasionales de orina y los niveles de hemoglobina glicosilada son las 3 claves para evaluar constantemente a mi paciente con su nivel de control de la diabetes y si alguna de estas pruebas me sale mal llevo de replantearme el tratamiento es decir o aumentar la carga farmacológica o aumentar los consejos que yo le doy a mi paciente con respecto al ejercicio pero si seguimos estas cosas al pie de la letra nadie va a sufrir un cambio súbito porque al igual que pasa con la tensión y con el colesterol el daño que se produce en los vasos sanguíneos en mi diabetes es muy lento y progresivo yo no voy a pasar de tener estas pruebas normales a estar con un pie amputado el año que viene es decir esto va a ocurrir con muchísima lentitud entonces el someternos a controles periódicos por parte de nuestro médico de cabecera nos va a ayudar a evitar la diabetes o en caso de tenerla a retrasar su evolución al máximo posible así que en resumen de este vídeo si algún día en un control de empresa o una analítica de vuestro médico de cabecera encontráis la glucosa baja digo la glucosa alta perdón que no os quepa de ninguna duda si conseguís reducir vuestro perímetro de cintura vais a conseguir bajar vuestros niveles de glucosa en sangre sobre todo si lo conseguís con ejercicio pero ambas medidas deberían ser combinadas porque es más eficaz hacer ambas cosas a la vez que solamente una y de nuevo pedid información a vuestro médico de cabecera y de nuevo como os he dicho en otros vídeos si vuestro médico no le presta ninguna atención a su glucosa igual nos tenemos que cambiar de médico porque tenemos que buscar un profesional que cuide bien de nuestra salud no es ninguna broma si yo tengo una glucosa que cada vez está más alta ya ha rebasado la línea de los 126 y mi médico me da una palmada en la espalda mi médico no está haciendo bien su trabajo entonces debemos trabajar al máximo posible por nuestra salud pero también tener un médico que nos asesore para poder tratar nuestra salud lo mejor posible si no pues lo que os decía somos muchos trabajando en este empleo y creo que los pacientes deberían bonificar a los que lo hacen bien con respecto a los que lo hacen mal así que como os digo siempre la salud está en vuestras manos un saludo hasta luego